¿Por qué debo inyectar mi insulina? El objetivo del tratamiento con insulina tiene que ver con imitar la producción de insulina de una persona que no tiene diabetes, para que de esta forma podamos garantizar que tus niveles de glucosa se mantengan más saludables, evitar complicaciones o si ya la tienes, retrasar lo más posible que éstas sigan afectando a tus órganos. La insulina que se utiliza actualmente es una insulina elaborada con la misma forma química que una insulina humana, por eso es importante que te apliques la insulina que te indicó tu médico, para que veas grandes beneficios a tu salud. ¡Gracias!